Marío Tapia, gerente de la empresa de movilidad, sostiene estar preparados para asumir la competencia de tránsito y transporte para este 15 de marzo, un proceso de preparación que lo han venido trabajando desde casi un año. Somos personas innovadoras, no en el Ecuador, en Latinoamérica, un municipio es la primera vez que se da a nivel latinoamericano. Para esta primera etapa han adquirido 15 patrullas, 25 motocicletas e igual número de bicicletas. Las patrullas están equipadas con tres tipos de cámaras que permitirán identificar vehículos robados, exceso de velocidad y un sistema para emitir la sanción en ese momento. Patrullas que sin duda y sin temor a equivocarnos son las mejores de Latinoamérica. Sostuvo además que poseen los canchones más grandes de la ciudad que permitirán albergar un gran número de vehículos que protagonicen accidentes de tránsito. Y el día lunes 15 de abril a las 0 horas implementaremos ya nuestro control absoluto en lo que es materia de tránsito, transporte, terrestre y seguridad vial. Anunció además que se construye un nuevo centro de detención provisional en la segunda planta de la actual, mejor equipado y adesentado. Santiago León, El Informativo.